¡Hey! ¿Qué tal chicos? ¡Muy buenas a todos de nuevo! ¿Qué tal estáis? ¿Todo bien, verdad? Vale, vamos a seguir. ¿Os acordáis? Me he parado. A lo mejor, la puta invasión esa, me he sentado en la huera seguramente, van a volver a salir los putos brujos. Efectivamente, segurísimo que están por ahí tocando las pelotas. Y los putos erizos, ahora no me acordaba que me van a dar por culo durante un buen tiempo. ¿Veis los brujos? Pues para su puta casa se van a ir a dormir. Y el otro, ahí tocando las pelotas también, ¿no? La invasión en teoría me va a salir ahora, ¿vale? O a lo mejor el tío está... Cago en día, me llueven magias, tío. Y vamos a ir donde había ido el campeón ese, el erizo, espero que no me vea. Y sí, 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 vamos a ver. Uh, esto parece mucho la... Rollo a la cueva de cristal mezclado con... ¿Veis allí? Allí abajo va a pasar algo. ¿Qué es eso? Vamos a investigar. ¿Dónde coño debe estar el tío ese? ¿Qué es eso? A lo mejor está camuflado, no creo que esté camuflado por aquí. No, 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 no. Ajá, aquí hay una pequeña trampa muy graciosa, ¿verdad? ¿Dónde está el tío? Vamos a... Con dos pelotas, ¿no? Nos vamos a equipar una resina de pino dorada. Forse the flies, por si acaso nos van a dar por culo. ¿Y qué sucede? Uy, 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 uy. ¿Qué es eso? Un puto ya va a dejar. Otra vez tenemos aquí al demonio codicioso. ¡Hombre! ¿Cómo estás, precioso? ¿Cuánto tiempo sin verte? A ver, tranquilidad, te demonio codicioso. Que estás más gordo que antes. ¿A cuánta peña te has comido ya? ¿Eh, cabrón? Joder, cómo traga el cabrón. Alerta, alerta a la voltereta. Alerta, hombre ¡Ah! ¡Coño! ¡Qué hostia me ha pegado! ¡Ah! ¡Me muere! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Uy! Madre mía, espera, que está dando vueltas como si fuera Como si le llevaran la vida Llevaran la vida en ello. ¡Uh! Cuidado, 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 cuidado Pues sí, pues sí Os voy a dejar No sé si me vais a contestar porque normalmente Cuando os hago alguna pregunta me soléis contestar poco Me contestáis más a dudas que tengáis que no a cosas Que os pregunto yo, pero a ver Os voy a comentar, ¿qué os parecería A vosotros si subiera algo Del World of Warcraft ¿Qué haríais vosotros? ¿Os gustaría? No sé si haría un canal aposta para Wow, porque tengo un compañero con el cual A lo mejor me animo Y resulta bastante divertido Que va a rodar, va a rodar, va a rodar yo aquí Diendo el subnormal. Puto java que está de gordo Y a lo mejor me animo Y Y para cambiar un poco, para variar, ¿no? Y también Dejaré Dejaré a vuestra disposición El nombre del canal Eso va a ser una cosa Que sería ¡Uy, uy, uy! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Míralo, míralo, míralo Parece un puto pez ¿Qué estás haciendo? ¿Qué está pasando aquí? A ver, ¿me lo puedes explicar, Java? Java O ya viene ¡Uff! Ya lo voy a matar, ¿no? No, joder, ¿cuánta vida tiene este pavo? Tiene más vida ¡Ah, ah, ah! Que el tío original Dos hostias A ver, espérale Voy a meter una serpiente dorada Esta, una serpiente de fuego A ver si le voy a hacer pupita o no Que salta Saltando sin parar A ver, a ver Uh, pues sí, sí La hace pupita, ¿eh? No tanta como la que me esperaba Pero, sí A ver, ¿qué tal así? Pincho Pincho Joder, tío Si lo se le doy más con el puto pincho Pincho, hombre Garrote grande más ocho Aquí regalan las armas Como si fueran Bueno Centellita centellante ahí Anillo de guerrero de marfil ¡Uepa! Un anillo nuevo A ver en qué consiste este anillo Espero que no venga nadie A tocar las pelotas por detrás Espero que no ¡Uepa! Los ataques reducen mucho La energía del enemigo ¡Hostia! ¿Esto es la puta hostia? Esto en PvP va a ser la grandísima hostia ¡No, hombre! ¡Buf! Me estoy ¡Buf! Estoy volviendo bastante locos ¿Dónde está el puto invasor? ¿El tío de antes? Raíz checa Y, 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 y Por aquí nos encontramos con agua carmesí Y piedra soba y sedosa Y por aquí caminito de Jesús Vale, vale ¡Uepa! ¡Uh! Sonics, Sonics a muerte Vale Dos Sonics menos Sonics ¿Por qué coño no digo Sonics? Sí, Sonics es un puto bicho azul Y estos son Parecen ratas muertas, hombre Y aquí, 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 aquí Vamos a subir para arriba Ven acá, para acá Espero que no salgan más Pero seguramente hay, hay 50.000 más De Sonics de estos Que no son Sonics, coño Y yo repitiendo como si lo fueran Vale, por allí, por allí A ver dónde nos lleva esto ¡Uy! 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 Vamos a ir a investigar Primero la otra zona Porque por aquí parece Que va a haber masacre total ¿Vale? Por aquí Una puerta Que nos lleva ¿Dónde? 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 A la zona inicial Vale Vale Ya puedo conectar las zonas Y vamos a ir a ver esa zona Esa zona tan intrigante Donde nos van a dar por culo Segurísimo Putos golems de piedra Son de cabrones Ojalá si le diera en En el centro En el centro de Vamos a ver Qué tal se comportan Tenemos que mirar ¿Veis? Los putos erizos Que hay bastantes Mirar de ¡Uy! ¡Bumba! Madre mía Me ha dejado seco Como una puta hormiga En un pájaro Hombre Golpeame Golpeame Si tienes cojones Golpeame Golpeame Que era broma Que era broma Hombre Que era broma Que era broma ¿Qué hace? ¿Qué hace que se lo piensa tanto? Uno Dos ¡Uy! Un pasito para adelante María Vamos que sí Me ha dejado plasta ¡Uff! Menos mal que no me ven los erizos Porque si no estaría más muerto Que... 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 Tranquilidad ¿Eh? Me están poniendo Bueno ¿Conocéis la leyenda del... Del higo Y del marfil? No Yo tampoco Muerto Vale Lo digo porque me están poniendo el culo Igual que el higo ¿Vale? Vale Miramos de no matar a los erizos cerca De... De los putos golems estos de piedra Porque como ya sabéis Van a resucitar Como en... En el castillo de Drain Glico ¿Os acordáis? De... De los... Las bestias pardas esas Tenemos que mirar de atacarles de lejos Porque solamente cuando acercarse a ellos ¿Veis? Uy, 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 uy No, 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 no Cago en la hostia de selección automática De objetivo Que enruedan hacia mí Eh, 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 eh Puta mía Ah, ah, que hay más, que hay más, que hay más ¿Dónde coño ha salido ese erizo? No me ha visto Tiene miedo No me ha visto, menos mal Erizos, come to me Ese erizo Lo va a pasar muy mal Cago en la hostia De rodar hacia mí Vale, ahora sí una pina de carbón Vamos a mirar de ignorar a los putos erizos Aunque sea bastante chungo Ignorarlos, ya que casi siempre te dan No sé el motivo, pero casi siempre te dan Y son una tocada de pelotas bastante Uy, otro puto golem de estos aquí vivos Piedra a cierre de paros De mierda, ¿por qué quiero una puta piedra a cierre de paros ahora? Y vamos a adentrarnos Ah, bien, perfecto, perfecto Sube, 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 sube Vale, perfecto Nos quedamos siempre a Scott de Estus Pero al menos nos hemos ido De esta zona tan asquerosa, ¿vale? Dentro de poquito vamos a ir Nos vamos a meter dentro de una dentisca Nos vamos a meter a lo Uncharted Pero en vez de ser desierto Va a ser nieve, tío Va a ser increíble ¡Uepa! A ver Por allí, por allí, por allí Había un objeto, creo Vamos a empezar a romper culos A ver, a ver, a ver Vosotros con tranquilidad ¡Bum! ¿Qué hay ahí al fondo? Perros, almas ¿Qué hay? Espero que no me venga un dragón Y me venga aquí a reventar el culo Vale, hay almas Almas Tantas No se cansan en la vida, ¿eh? Vale Bastón de alzar ¡Buf! Gema de vida radiante ¡Buf! Vaya hostia Como me acaba de meter ¡Vamos, vamos, vamos! Ojo de... Ojo del orbe ¿Por qué coño quiero un ojo de orbe ahora? Eso solo tendría que ser en zonas de PvP ¡Hostia! Vale Y vamos a adentrarnos en la próxima zona Parece que tenemos que ir hacia ese campanario de arriba ¡Buf! ¡Qué puta tensión! Quiero encontrarme con una puta hoguera ya ¡No, no, no! ¡Corre, corre, corre! Vale Por aquí arriba Por aquí arriba Vale Por aquí a este tío Lo vamos a ignorar Y vamos más para arriba Sube, sube Hasta la nube, hombre Y, 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 y... Por aquí más Todavía más ¡Putos erizos! Vamos a ignorar los erizos Y de aquí arriba vemos ¡Uy, uy, uy! ¡Cuánta peña! ¡Me voy a cagar! ¡Me voy a cagar! ¡Coge, coge! Bálsamo de enredadera ¿Qué coño es esto? Y más erizos Y más peña ¡Madre mía! Parezco un puto correcaminos El erizo parezco yo ¡Uf! A ver, ahí abajo debe haber algo Una puta puerta ¿Qué está pasando aquí? Me están persiguiendo todos Y me van a abrir en canal Entre todos ¿Veis? ¡Eh, hola! ¡No, no, 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 no ¡Bajo, bajo, bajo! ¿Por qué coño hago de, de, de... Es que siempre os digo que esto no lo tenéis que hacer Y yo, como soy gilipollas Pues lo hago Vale, 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 vale ¡No, no, 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 no! Vamos a ir con tranquilidad Vamos a curarnos Es que no me puedo curar Porque no tengo para curarme Vale, a ver Nos relajamos Y vamos a hacer las cosas bien Si es, si es posible, ¿vale? Vale, erizos Los ignoramos Y volvemos para arriba Soy un gilipollas En competencia, ¿eh? Vale, para arriba Y, 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 y Aquí, aquí Ha muerto, ha muerto gente aquí, ¿eh? Vale, erizos Vale, este tío se va a ir a dormir A la de cambio Y tú También No, 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 no Van a por mí todos, ¿eh? Me van a matar ¡Me van a matar! ¿Qué, qué, qué? ¿Qué está sucediendo ahora? Corre, corre, corre Me estoy congelando, ¿eh? ¡No, no, 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 no! ¡Uf! Me han reventado La cabeza en canal Oh, ya es He muerto Es que me lo he merecido Yendo, corriendo Como un subnormal Como hago siempre Os digo No tenéis que correr Y tener que matarlos De uno en uno Como yo soy un tío Muy gracioso Muy Podemos hacer Festival del humor aquí Y Venga Como me pienso Que me sobran Los frascos de estos Pues venga Vamos a derrocharlos, hombre Soy gilipollas Sí, sí Vale Ay Soy retraso mental Pero, pero Retrasado No, lo siguiente A ver ¿Dónde estaba Esa puerta Abajo? Por ahí era Sí Por ahí era Vale, vale, vale Por aquí no Era por la puerta De la izquierda Me acuerdo Putos erizos Los odio, ¿eh? Odio tanto No, no, no Ya sé ¿Dónde coño Me recuerda esta zona? ¿Os acordáis Del puto mundo De pintado de Ariamis? ¿Os acordáis, no? Vale ¿De aquí ¿Dónde coño Me iba? ¿Dónde coño Me he ido? Uf No, no, no Con la hostia Vale Vale, 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 vale El mundo pintado de Ariamis No sé si os acordáis Pero Había una zona Subterránea Donde Os petaban el culo De mala manera Yo me acuerdo Esa zona perfectamente Donde había un mecanismo Para abrir una puerta Para ir a Hacia Hacia Ariamis Para vencerla, ¿no? ¿No os acordáis? Bueno, yo sí Pues me acuerdo Me recuerda un montón A esa zona Porque se han Se han fijado Me cago en la hostia Me están aplastando Como putas moscas Y entre los putos erizos Que vienen a por mí todos Y es que encima Levantan las orejas Los cabrones Como si decirte ¿Te he oído? Hostia, no, no, no Le he liado, le he liado Le he liado, le he liado Vale Vamos a hacer estas cosas bien ¿Vale? Espero que no vengan los erizos A tocarme las pelotas Pero sí que vienen Encantadísimos Los putos trolls Uh, me va muy lagueado El puto ordenador Ahora mismo Buf, tengo 4 de fraps 10 A ver si sube un poco Y deja de laguearme Vale Vuelvo a estar Uff, bien Ya vuelvo a estar Donde tocaba ¿Por qué coño Me va tan lagueado ahora? A ver si aún voy a tener Que parar el vídeo Para seguirlo más adelante Pero no estaré No estaré mucho Voy a ver que había Dentro de ese Dentro de esa zona Que creo que era Otro caballero De esos de hielo Que era la puta hostia Y a partir de allí Ya vamos a parar el vídeo Arritraje cantonic Me cago en la hostia Me han invadido No quiero invasiones No llevo el set De invasiones ahora Tío, cantonic Hombre Siempre viene bien A ver Si viene Es que tengo muchas almas Perdidas por allá arriba Y no conviene perderlas Y derrocharlas de esta manera ¿Cómo coño No te han muerto? ¿Dónde está cantonic este? Vale A lo mejor está por allá arriba Pero ¿Por qué me tienen que invadir ahora? Puto pv, hombre Vale Míralo Míralo Me cago en la hostia Quieres Quieres guerra, eh Va con putos caestus El tío Me cago en la hostia Su puta madre ¿Por qué coño Me tienes que venir A tocar las pelotas ahora, tío? No sé si lo sabes Pero ¿Veis? Esos son armas nuevas Del DLC Que ha hecho La puta onda expansiva Vale Y encima Los putos erizos Vienen aquí A tocar las pelotas Me cago en la hostia Y los putos erizos Tócalas Si no hubieran los erizos Iría No me curaría Contra él ¿Vale? Pero es que están los putos erizos De los huevos Y eso toca los pelotas De mala manera ¿Veis? Como viene a tocar las pelotas El tío Cantonic Me ha destrozado Con los caestus ¿Veis? ¡Pumba! Menos mal que me estaba curando Ahora sí Uno a uno No te vayas para allá arriba Ven, ven, ven Come one ¿Cómo ha sido eso? Eso es el puto internet Que va lento Y me ha enganchado Donde no tocaba Sí Ven ahora Ven, ven No, 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 no Me está petando el culo Me cago en la hostia No, 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 no Voy a hacer de cagado ¿No, eh? ¡Ah, tonto! ¿Ha saltado? ¡Oh, está aquí! Me cago en la puta madre No lo había visto Me va a hacer la onda expansiva Y me va a reventar ¿A que sí? ¿A que sí, Cantonic? ¡Cantonic! Con su puta madre Chicos Voy a dejar el vídeo aquí Porque estoy haciendo de Mira, hoy se tiran gilipollas Manco Sí, sí El truco del manco Fastidio, fastidio, eh Yo que quería llegar a esa puta zona Pues no va a poder ser Y... Voy a dejar el vídeo aquí Porque ya estoy haciendo bastante el subnormal Pero al menos os he enseñado la zona inferior Y nos vemos en el próximo episodio Sí, sí, sí Como un subnormal he perdido unas 300.000 almas Pero bueno No pasa nada ¿Cuántas llevo en total ya? Ya hay 16 millones No pasa nada Nos vemos en el próximo episodio, chicos Ya sabéis Suscribiros, me gusta, comentad Y hasta la próxima, chicos ¡Hasta luego! No